Hola, soy Diego Dorado y estoy grabando este video para mostrarles cómo funciona el bingo musical, así ustedes pueden crear sus propias partidas. Actualicé el sitio con una serie de preguntas frecuentes que me fueron llegando, donde trato de contestar la mayoría de las inquietudes, pero principalmente lo que muchos me preguntan es cómo funciona, cómo se hace. Entonces vamos directamente a esa parte. Luego de las preguntas frecuentes está la aplicación, el bingo, yo puedo simplemente jugar al juego musical como recién o efectivamente crear una partida. Eso es lo que vamos a hacer. Hago clic acá y desaparecen las preguntas esas y me da una serie de opciones para crear la partida. Hay algunas opciones que son propias de la partida, como seleccionar una imagen de fondo que puedo llegar a querer. Hago clic acá y cambio la imagen del fondo por esta, por ejemplo. Y esto le va a llegar también al resto de los participantes. Y acá puedo elegir si quiero mostrar este título ahí encima o no. Por ahí ya tiene un título la imagen, entonces no lo necesito. Cambiarla por otra o quitarla. Ahora lo voy a dejar así. Y la otra opción que tiene la partida es quién ve este bolillero, este que está girando acá. Si lo ve solo el anfitrión, es decir, yo que estoy creando la partida soy el anfitrión, o si todos ven esta animación. Tal vez si los participantes van a usar teléfonos móviles y esto resulta pesada, conviene poner que solo el anfitrión lo vea. O en algunos casos el anfitrión tal vez hace streaming de esto por Zoom o por algún lado. Entonces no es necesario que el resto también tenga la animación porque están viendo el streaming por otro lado. Después otras opciones. Son opciones predeterminadas que van a tener los usuarios la primera vez que entran. Como por ejemplo si quieren escuchar la música del piano o no. y en el caso de ponerlo hay una pequeña opción de diferentes escalas que después les voy a mostrar. Después también hay opciones de la calidad o digamos que tan intenso son los gráficos. o se puede dejar directamente apagado. Pero el anfitrión sí tiene que tenerlo encendido porque si no, no puede largar las bolillas. Este es el menos pesado digamos. Y después hay dos opciones acá que son de comunicación entre los participantes. que yo vaya a sumar a la partida. Y es si quieren usar este chat, un simple chat de texto. O no. Y si quieren usar una videoconferencia o no. Y en este caso se usa Jitsi. Acá mismo. Pero ahora voy a dejar los dos activados. Si van a hacer una partida con más de 20 personas tal vez es preferible que el video por defecto esté apagado y que lo encienda quien quiera. Eso lo pueden hacer ellos después desde acá. Tienen las mismas opciones. Y para agregar participantes a la partida se escribe un nombre y la cantidad de cartones que se le quiere dar. Y ya al agregar un participante me copió un enlace para compartirle. Que es si lo perdí o cualquier cosa hago clic acá y se vuelve a copiar al portapapeles. O si no hago clic acá y lo previsualizo. Y así es como vería Cecilia. El juego si entra en este momento que todavía no comenzó la partida. Le da un mensaje de bienvenida. Luego le muestra sus cartones. Que fueron cartones aleatorios que se crearon acá. Y acá me muestran el listado. Cecilia con sus dos cartones y ya el ranking aunque todavía no comenzó la partida. Así que agrego un par de participantes más. Y yo soy el encargado de hacerle llegar ese enlace. Haciendo clic acá y pasándoselo por whatsapp o por mail. O como sea. Y si hago clic acá elimino a uno de los participantes. Y ya no hay vuelta atrás. Por eso se puede desactivar la edición para no hacer accidentalmente clic acá. O simplemente dando comenzar a la partida. Esto ya deja de ser editable. Si tengo que hacer alguna modificación hago clic acá. Y la hago. Y acá tengo el chat con el que puedo hablar. Entonces. ¿Cómo funciona? El anfitrión crea la partida y es el encargado de llevarla adelante. Suma a varios participantes a la partida. Les comparte el enlace. Supongamos que acá veo el enlace de Inés. Entonces cuando Inés entra ve esto en la partida. Ve el chat porque estaba activado. Ve el bolillero. Pero no puede lanzar bolillas. Fíjense. El que lanza las bolillas es el anfitrión. Y después ve sus cartones. Y en sus cartones a medida que vayan saliendo las bolillas puede ir marcando sus aciertos. Esto es simplemente para control del participante. Pero no tiene ningún efecto. Yo puedo poner donde quiera mis aciertos. Aunque este me esté equivocando. Como en un bingo convencional. Entonces cuando el anfitrión nos crea pertinente. Da comienzo a la partida. Puede avisarlo por el chat. O si estaba activada la videoconferencia. Bueno. Lo hace por videoconferencia. Como sea. Y hace clic en lanzar. Para lanzar una bolilla. Esto es lo que ve el anfitrión. Ve que sale la bolilla 65. Sigue lanzando. Y ahora salió la 61. Y acá. En el ranking de usuarios. Se ve que Cecilia tiene un acierto en el primer cartón. Y cero en el segundo. Inés tuvo más suerte. Tuvo acierto en el primer y segundo cartón. Y así. Esta lista queda ordenada. Por los usuarios que tuvieron mayores aciertos. Aunque no avisa. Es responsabilidad del anfitrión. Ir viendo quién va ganando. Entonces si voy a la vista de Cecilia. Cecilia. Bueno. Se ejecutó una animación que había pendiente ahí. Y acá yo veo las bolillas que fueron saliendo. Así está en otra computadora. Digamos. Lo vería. En un celular lo vería. Entonces veo que salió la 65. La 61. Y bueno. Las marco. Y no mucho más. Y acá puedo hacer algún festejo. Para que se entienda mejor. Acá muestro en simultáneo. La vista del anfitrión a la izquierda. Y la vista de un participante a la derecha. Este es el anfitrión. Y acá le llega el mensaje a un participante. Y cuando el anfitrión lanza una bolilla acá. Se sucede la animación también del otro lado. Si eso molesta se puede desactivar. Lo mismo el chat. Si molesta se puede desactivar. Ahí desactivo la música. Y con este puedo decir que no haga ningún tipo de animación. Porque solo me interesan los cartones. Y bueno. Así funciona el bingo. Más que algunas opciones que hay. Aquí de. Si algún anfitrión perezoso. No quiere estar haciendo clic. Para lanzar cada bolilla. Lo puede dejar en automático. Y algunas otras opciones. De diferentes efectos. O distintas escalas musicales. O distintas escalas musicales. Sonido. Enfimpto. 0 , Enfimpto. . Specialed. E, Bueno, después por último, si accidentalmente alguien cierra el navegador, se recarga la página y va a avisar que se encontró una sesión previa si desea recuperarla. Esto es más crítico en el caso del anfitrión que en el caso de los participantes. Si uno hace clic en sí, se recupera la sesión y se reanuda como si nada. Y por último, si uno quiere dar por finalizada la partida o porque hubo algún error o alguien llegó tarde, uno puede finalizar esta partida y vuelve acá a editar la partida, pero los cartones ya creados y los enlaces siguen existiendo. Bueno, eso es todo. Gracias.